Amar no duele, pretende informar a través de cinco productos textiles que son bolsos y una bumper, las fases de la violencia y los tipos de la violencia que existen. Y mi proyecto se llama Génesis, es acerca de una línea de ropa especializada para personas mayores con trastornos motrices. Pues la Ibero me dio las herramientas necesarias para desarrollar el proyecto, tanto en el diseño como en causa social. Estoy muy entusiasmada, no estaba consciente del impacto que podía tener esta campaña cuando recién empecé a trabajar en ella. Pues un poco sorprendido porque yo simplemente lo hice con la intención pues de dar algo bueno a la sociedad.